Hola amigos de Cafamás y esta vez nos encontramos en una clase de cocina divertida con Cafamás en casa, hoy nos acompaña nuestra chefcita Sara, saluda a nuestros amigos de Cafamás Hola Bueno Sara, contémosle a los amiguitos de Cafamás que vamos a preparar hoy Una bolita de brócoli Muy bien, esta es una verdura que tiene muchas propiedades pero que infortunadamente a nuestros niños no les gusta mucho, por eso hoy vamos a hacerlas de una manera diferente para que ellos se la puedan comer, no se la pierdan Más cerquita, queso, crema de leche, brócoli, harina, pataña y carlitos y hueco Previamente hemos puesto a cocinar el brócoli con un poquito de sal y un pedacito de ajo Después de haberlo tenido en cocción durante aproximadamente unos 5 a 10 minutos, eso depende del gusto de ustedes, lo sacamos, lo escurrimos muy bien y vamos a proceder a picarlo finamente Vamos a proceder a hacer la salsa para luego agregarle a nuestro brócoli, esta receta es muy recomendable que la hagan en horas de la mañana para que pues a las 12 ya esté para el almuerzo o la dejen previamente organizada una noche anterior, vamos a hacer entonces la salsa para lo que necesitamos, mantequilla, harina de trigo, la crema de leche y el queso Vamos a poner a derretir un poquito de nuestra mantequilla, mientras se derrite vamos a ir preparando la harina de trigo, quienes deseen la pueden tamizar, que es tamizar pasarla por un colador para que no queden grumos Vamos mezclando muy despacito para que se vayan incorporando la mantequilla y la harina y vamos preparando también la crema de leche Podemos agregar una cucharadita de leche líquida o de agua para que nuestra mezcla vaya soltando Ya tenemos acá la mezcla y lo que hicimos fue picar en pedacitos nuestro queso, vamos entonces a esperar a que se enfríe un poquito para poder amasar, es importante que tengamos un correcto lavado de manos y una higiene pues adecuada para manipular los alimentos ¿Por qué les recomendaba que hiciéramos esta mezcla? La dejáramos preparada en la mañana o una noche anterior Porque se requiere, después de que ya está así la mezcla, pues probamos que esté bien de sal Si quieren le pueden adicionar un poquito más de sal Debemos dejarla que se enfríe y en el refrigerador tapada pues nuestro recipiente para que él coja un poquito más de forma y nos permita luego hacer las bolitas para proceder a apanar Entonces ahorita lo que vamos a hacer es dejarla como mínimo por dos horas en el refrigerador Bueno, eso ya se encuentra frío, la mesa ya nos va a permitir realizar las bolitas Lo que hice previamente fue batir dos huevitos aquí con un poquito de sal, una pizquita y rallarlos caladitos Si ustedes tienen miga de pan, maravilloso, mucho mejor Ahora lo que vamos a hacer es coger más o menos una porción considerable y vamos a empezar a hacer las bolitas y vamos a ir depositándolos aquí Si tienen ayudantes como yo les piden que se laven muy bien las manos Sara ya se las lavó muy bien y va a coger también su pedacito y nos va a ayudar a hacer la bolita de brócoli A ver Sara las manos Eso, me ayudas a hacer la bolita bien linda por favor Y así con todo con toda la masa que ya tenemos preparada Bueno, entonces después de que estén bien humedecidos por el huevo lo vamos a pasar por nuestra miga de pan o nuestro caladito rallado Vamos a dejar que se unten muy bien Si desean pueden hacerlo dos veces para que quede un poco más crocante Lo vuelven a pasar por huevo Lo escurren muy bien y nuevamente van al calado Cuando los tengamos listos Vamos a poner a calentar un poquito de aceite para freír nuestras bolitas de brócoli Y este es el resultado final de nuestras deliciosas bolitas de brócoli Espero que las disfruten